¿Qué tal? Muy buenas tardes Lucero. Te saludo desde Juchitán de Zaragoza, uno de los municipios más afectados por los sismos del año pasado. Y es aquí donde la palabra reconstrucción tomó un significado diferente y es que los habitantes de este municipio oaxaqueño llevan prácticamente un año lidiando con los estragos de unos fenómenos naturales como fueron los sismos del 7 y del 19 de septiembre. Por ejemplo aquí vemos el mercado municipal donde prácticamente los habitantes juchitecas compraban y vendían sus productos. Los artesanos, los vendedores de alimentos y los vendedores de frutas y verduras tuvieron que ser instalados y reubicados en el jardín municipal. Ahora solo vemos una obra en construcción. Y fue precisamente aquí también donde Andrés Manuel López Obrador, el presidente electo, decidió lanzar su propuesta nacional para la reconstrucción. En ese sentido planteó una inversión de 10 mil millones de pesos en una primera etapa para la reconstrucción de infraestructura en el país. Vamos a ver parte de lo que dijo durante un encuentro con habitantes de Juchitán, que más allá de un homenaje a las víctimas del 19 de septiembre, se convirtió en un mitin político. Veamos. Siempre hemos visitado Juchitán ahora con más interés que nunca para venir a expresarles nuestro apoyo. Aquí también Lucero presentó a Román Guillermo Meyer y a David Cervantes como parte del equipo de reconstrucción, a quienes calificó como arquitectos, que no son fifí. Estos dos arquitectos son los responsables a nivel nacional del plan para mejorar la situación dejada, desgraciadamente, por los sismos, por los terremotos que afectaron al ismo y a todo el país, van a tener oficinas a buenos, a una buena parte de los estados de la república. Van a tener oficinas acá, van a rentar una casa y van a estar cuidando que se hagan bien las cosas, que haya asistencia técnica, que se dé asesoría a los que están construyendo, que no haya fraude. Así las cosas desde Juchitán de Zaragoza. Lucero, regreso contigo.